Tras tres horas de trabajo, mira las pipas, también me he plantado en una puta pipa, joder, mira, tres putas horas, he cogido escalero de tierra Todavía no he planteado ni una puta pipa, joder Está lleno de agua eso tú, mirad el agua, mira el estanque tú, me voy a llenar de peces Tres putas horas de trabajo, no he planteado ni una puta pipa, a ver si planto ese cacho en la tarde, su puta madre La verdad que este es el sitio más bonito del pueblo, con diferencia ¿Sabes cuánto vale? Un caldero de estos de tierra, de eso, cuatro euros, donde el chino, puto caldero, cuatro euros, joder, si planto alguna pipa, bueno ¿Cuánto vale? ¡Gracias!